Esta noche un incendio en Misión se encuentra bajo investigación. Nos informan que el edificio se encontraba abandonado. Sucedió alrededor de la una de la tarde para cuando llegaron los bomberos a Pepe's on the River. El establecimiento estaba envuelto en llamas. Al momento los investigadores analizan qué fue lo que incendió ese edificio.